Nuestro texto de hoy viene de Isaías capítulo 55 versículos del 1 a 5 y de Mateo capítulo 14 versículos 13 a 21. Oiga la palabra del Señor. Todo aquel que tiene sed ven hacia las aguas. Y ustedes que no tienen dinero vengan, compran y coman. Vengan a comprar vino y leche, sin dinero, sin precio. ¿Por qué gastan su dinero en las cosas que no son pan? Y su esfuerzo por aquello que no satisface. Óiganme con cuidado. Coman lo que es bueno. Tengan deleite en comida rica. Inclinan sus oídos y vengan a mí. Oigan para que vivan. Haré con ustedes una alianza eterna. Como mi amor que perdura en seguridad por David. Ve, le hago una testimonio ante las gentes. Un líder y un comandador de las naciones. Ve, llamarán las naciones que no conozcan y naciones que no te conocen correrán hacia ustedes por causa de Yahvé su Dios, el santo de Israel, pues él les ha glorificado. Ahora, cuando Jesús escuchó esto, él se retiró desde allí en un barco hacia un lugar desierto a solas. Pero cuando las multitudes oyeron, le siguieron en pie desde las aldeas. Y cuando él se puso en la orilla en la playa, vio una gran multitud y tuvo compasión por ellos, y les sanó a sus enfermos. Y al atardecer, los discípulos le vinieron y dijeron, este lugar es desierto. Y ya la hora está avanzada. Mande que las multitudes se vayan para que vayan a los villarejos, las ciudades, para comprarse comida. Pero Jesús les dijo, no necesitan irse, ustedes, denles de comer. Ellos respondieron, pero no tenemos aquí nada sino cinco panes y dos pescados. Y les dijo, tráiganlos. Y les ordenó a las multitudes que se sentaran en el pasto, y tomando los cinco panes y los dos pescados, miró hasta los cielos, bendijo y quebró a los panes, y se los entregó a los discípulos, y ellos a las multitudes. Y todos comieron y fueron saciados, y tomaron de sobra lo que había de los pedazos quebrados, doce canastas. Y los que comieron eran como cinco mil hombres, además las mujeres y los niños. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Cuando yo crecí, me decían que la gente necesitaba trabajar duro para ganar su existencia. Decían, quien no trabaja, que no coma. Decían, cada cual tenía sus propios problemas y los problemas del otro no eran mis problemas. Ven, encuentre un trabajo. Trabaje fuerte, que vas a suceder. Vas a tener éxito si simplemente trabajes fuerte y duro. Pero lo que la Biblia nos enseña es que la vida depende más de Dios y menos de nuestras iniciativas y esfuerzos. Que hay responsabilidad entre todos para el buen bien de la nación, del pueblo, de nuestros vecinos. En mi alrededor, el evangelio se preocupaba simplemente con el eterno, con nada de sí referente a esta vida aquí en la tierra. Desde que se viviera de forma moral, todo estaba bien. No había que preocuparse con el bien material del vecino. Pero me pregunto, ¿aprendíamos esto de Jesús? Es verdad que algunas de las frases que escuchaba tenían alguna raíz bíblica. Pero el contexto de aquellos versículos era un contexto que nosotros normalmente ignorábamos. Sí, Pablo decía que aquel que no trabajara, que no recibiera la distribución de comida. Pero en el contexto había aquellos que de ocioso no iban a trabajar porque iban nomás a esperar la llegada de Jesús. Esperando, no tenían entonces ninguna responsabilidad. Ese contexto es muy diferente del contexto de tantos que procuran trabajar, procuran esforzarse. Pero la sociedad, la forma de pagar obreros, la forma de interactuar económicamente, no se daba y no se da para que sacien sus necesidades. Los misioneros a mi alrededor, en Brasil, estaban preocupados por interpretar las escrituras referente a la eternidad. Con dificultad, con dificultad de atender a las necesidades de la gente que nos rodeaba. En parte porque víamos las grandes necesidades. Y no teníamos los recursos para saciar las necesidades que víamos a nuestro alrededor. Importábamos conceptos de nuestra tierra natal, que podía fácilmente ignorar a aquellos que eran oprimidos por nuestra sociedad. Distanciándonos de los principios del Evangelio. De que somos una gente llamada a ejercer justicia uno por el otro. A extender la mano a todos que tengan necesidades. ¿Cuántas veces? Yo pasaba por las favelas en Brasil. Por lo menos los veía de lejos. Y reconocía la miseria de tantos. Cien familias compartiendo una fuente de agua sin sanidad básico. Buscando lo suficiente para sobrevivir en medio de un contexto de injusticia económica. Injusticia social. Y el evangelio que yo escuchaba tenía tan poco para responder a su llanto. No es verdad que los misioneros con los cuales mis padres trabajaron no tenían interés en las necesidades físicas de la gente a nuestro alrededor. Habían misioneros cuya ocupación específicamente era trabajar en las favelas. Ayudar a los necesitados con comida, con medicamentos, con cuidados dentales, con educación. Pero los alumnos en el seminario donde mi padre leccionaba. No estaban obligados a estudiar tales expresiones del evangelio. Recuerdo mi mamá trabajando con los lares de niños en el estado de San Paulo. Ayudándoles a llegar a un punto de sostenerse sin dependencia ajena. En su cuidado de los niños bajo su protección. Ayudándoles con medicina, con educación, con preparo técnico y ocupacional. Pero para tantos eso era algo externo, exterior al evangelio. No parte integral al mensaje de Jesús. Pero las palabras de Isaías aquí nos dan un cuadro del reinado del Mesías en que nadie tiene que pagar por comida. Y no simplemente comida del miserable, pero comida lujosa. Vino y leche. Más que agua y pan. La provisión abundante de Dios para todos. Para que todos viviéramos como iguales en este mundo. Este es el mismo evangelio. Retratado por Jesús. Cuando él ve las multitudes que se acercan a él pidiendo su ayuda. Él sana a los enfermos. Pasa el día trabajando con ellos. Enseñándoles acerca del amor y la gracia de Dios. Y cuando los discípulos se acercan diciendo. Dispérsalos. Que se vayan a comprar comida en otra parte porque aquí no tenemos para ellos. Él dice. Dales de comer. Ustedes. No tenemos nada a nuestra disposición a no ser cinco panes y dos pescados. Y Jesús les dice. Tráelos a mí. Y después de un día de trabajar. Él divide pan y pescado para cinco mil hombres. Además las mujeres y los niños. Yo he servido lo que yo llamaba multitudes. Pero no pasaban de treinta a cuarenta personas. Pero imagínense el trabajo que Jesús cedió. Partiendo pan para cinco mil hombres. Y también las mujeres y los niños. Y de lo que sobra de que Jesús repartía. Quedaron doce canastas de comida. Una canasta para cada cual discípulo. La provisión de Dios para todos. Sin preguntar. Sin recriminar. ¿Por qué no vinieron preparados? ¿Por qué no planearon? Antes de seguir a Jesús. ¿Por qué no pensaron? ¿Por qué alguien no se tomó la iniciativa de preparar una caravana de comida para vender a la multitud? ¿Por qué no fueron más industria? ¿Por qué no fueron más industriosos? Más bien la hospitalidad de Jesús. Fue de mirar a la necesidad de esa gente. En aquel momento. No podría contar cuántas veces he llegado a la casa de alguien. Y me sirvieron de anfitrión. Y me sirvieron de anfitrión. Colocando ante mí quizás más de lo que ellos normalmente comían. sin pedirme a mí que yo iba a traer a la mesa. Simplemente ofertando de buen grado y hospitalidad. Así es la gracia de Dios. Así es la forma que Dios pide que nosotros tratemos uno al otro. aceptando a los demás, no preguntando qué nos van a contribuir. Sino respetando la necesidad de cada cual. Pues Dios venía a nuestro encuentro con esa misma calidad de gracia. Proveyendo por nuestras necesidades. Y pidiendo no más que comamos libremente de su provisión. y extendemos la mano de igual forma hacia los demás.